Dentro del cuerpo de mi alma No hay la luz de dejarte encendida No sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor No te duela No sé cómo voy a apagarlas No sé cómo voy a apagarlas No sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor No sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor No sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor No sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor No sé cómo voy a apagarlas Y el amor es el que se convierte Quiere más que nadie Entonces, cámara y hora, dime de vuelta Dime, ve con el sol, cuando fuera la tarde Entonces, cámara y hora, dime de vuelta Dime, ve con el sol, cuando fuera la tarde ¡Esa es la clima! ¡Uuuh! Si encuentras un amor que te concreta, y que estás cierra más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me quedé con el sol cuando muera la tarde. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esa es la clima! ¡Esa es la clima! ¡Y me quedé con el sol cuando muera la tarde! ¡A esto es la clima! ¡Uuuh! ¡Que te va a la dire! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!